Tu cabello tiene sed. Dale de beber con el nuevo Tío Nacho Coco Ultra Hidratante. Combina el aceite de coco orgánico con el poder de la jalea real, devolviendo a cada hebra el 100% de agua perdida, dejándolo hidratado, brillante y suave. Nuevo Tío Nacho Coco Ultra Hidratante. Resultados de pelo en pelo.